Hoy día 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales en honor a San Francisco de Asís y nosotros desde la Concejalía de Protección y Salud de Animal vamos a seguir trabajando por el bienestar de todas nuestras mascotas, pero también por el bienestar de todos los animales que son propiedad del Ayuntamiento de Ponferrada, todas esas colonias, ferales, de gatos y por supuesto todos los perros abandonados. Nosotros desde la Concejalía lo que queremos es ese espacio de arrespeto entre las personas desde luego que son tenedoras de los animales, que son uno más de la familia y luego pues el resto de personas que han elegido no tener en este caso mascotas, pero que entre todos tenemos que tener una convivencia como hasta ahora está siendo ejemplar en Ponferrada. Hemos hecho campañas días atrás por el Día Mundial de las Adopciones y desde luego han tenido éxito desde aquí dar las gracias a todos los que habéis adoptado de nuestro albergue canino algún perro, algún animal que se adaptaba precisamente a vuestras condiciones y sabemos que van a ser uno más de la familia. Y luego desde aquí pues dar una buena noticia y es que por primera vez en la historia desde el Ayuntamiento de Ponferrada hemos optado en este caso a una subvención que se nos ha sido concedida por primera vez en la historia de 53.000 euros para seguir implementando el programa hacer captura, esterilización y desde luego que estamos muy contentos. Este programa no solo va a dar para la captura y la esterilización con la respectiva suelta y reinserción en el medio de nuestras colonias ferales, sino que también da para el chipeado correctamente y para incluso urgencias, emergencias que puedan ocurrir con nuestros animales. Por lo tanto, estamos muy contentos porque a ese esfuerzo municipal que ya veníamos haciendo años atrás pues se va a sumar ahora esta subvención y desde luego desde aquí dar gracias a nuestra protectora APA Peludines sin suerte, gracias a esa colaboración continua que tiene con el Ayuntamiento de Ponferrada en la implantación también del programa hacer con esta subvención. Además, pues vamos a conseguir llegar a tener pues a todos nuestros animales en condiciones óptimas, lo cual también va a ser bueno para el conjunto de la comunidad, para esa convivencia que decíamos anteriormente. Feliz día de los animales.